Si os fijáis es este, el mismo Pero aquí tenemos las distintas O sea, aquí tenemos dividido las barritas Por continentes Y aquí tenemos todo de mismo color Pues bueno, vosotros elegís Cómo queréis representar los datos Y si interesa que estén una barrita al lado de otra Como aquí O como habíamos pintado en el plot de la derecha Vale, os interesa que estén todas juntas Podemos hacer lo que se conoce como El kernel density estimation Una función de densidad Que lo que nos hace es Nos suaviza el histograma Simplemente Para que veáis qué es lo que nos hace Partimos de nuestro histograma Y esto si os fijáis Siempre queremos A lo mejor podemos suavizarlo Podemos pensar Pues esto me lo puedes pintar así En una curva más o menos suave Pues eso es lo que podemos hacer Añadiendo el geom density Vale ¿Veis? Me lo ha pintado aquí Abajo Al final ¿Por qué? Pues porque nos estamos juntando El geom density Al final como lo pinta Es para que la integral es Igual a 1 Pero si os fijáis Más o menos encaja Y sigue Y sigue el dibujito Vale Vale ¿Qué parámetros le estoy pasando? Primero Este BW Nos indica El grosor O sea Esto como lo hace Es con Poniendo distintas funciones Gaussianas Que es lo que le he dicho aquí Que me coja el kernel gaussiano En distintos puntos En cada uno de los puntos Que está encontrando ¿Vale? Que los puntos van Desde 2, algo De Afganistán Hasta el 7,8 De Finlandia Entonces ahí me está poniendo Distintas gaussianas Que se van sumando Unas a otras Esto Nos dice el ancho De la gaussiana Por lo tanto Tiene una relación directa Con La resolución Que queremos pintar Si ponemos uno muy bajo ¿Veis? Nos salen muchos picos Porque aquí No hay casi países Como tenemos 153 países Pues aquí hay un hueco Casi sin países Si ponemos valores muy altos ¿Vale? Pues Nos pasa todo lo contrario Que al final Simplemente tenemos Tenemos una curva Nos lo ha suavizado tanto Que no Que no tiene mucho Mucho sentido Luego He añadido otra función Que es StatFunction Esto también es Del paquete ggplot Y esto Lo que nos permite Es pintar Una función estadística Que nosotros quedamos En este caso He decidido pintar Una gaussiana ¿Vale? ¿Por qué? Una función de norm La función de norm Normal distribution Me Me da los valores ¿Vale? De una distribución gaussiana ¿Vale? Es la función de densidad ¿Vale? Y penor Nos da La integral La acumulativa ¿Vale? Bien Entonces Le he dicho Que me Pinte Una gaussiana Con estos argumentos La media Pues es la media De todos Del índice de felicidad De todos los países Y la desviación típica Pues la desviación típica De todos los países Y me lo pinté en rojo Y así estoy comparando A ver si se parece O no se parece A una distribución gaussiana Pues no se parece Mucho En este caso ¿Vale? Podemos jugar aquí Con el ancho A ver si vemos Ahí algo más Pero bueno Un poquito En algún caso En función de cómo De cómo Lo acabemos poniendo Esto también es un poquito Hacerse trampas Al solitario Más o menos Se puede parecer un poquito Dependiendo Si bajamos más El grado ¿Veis? Como que Se desaparece Un poquito menos Bueno Pues esto es Vemos Luego veremos también Que existen otras cosas Para Ver si se parece o no O se parece A una distribución ¿Vale? Como el Uplot Y cosas de esas Aquí le podéis poner La función que queráis ¿Vale? Yo le he puesto A función de norm Pero os podéis Vosotros Implementar Vuestra función ¿Vale? Y pasárselo Como argumentos Y simplemente Recibiréis En el primer parámetro Los valores De aquí ¿Vale? Solo es eso La integral ¿Vale? El área Bajo la curva Va a ser uno ¿Vale? Si os fijáis Por eso Las dos curvas Tienen más o menos La misma distribución ¿Vale? Porque es el rango De todas las probabilidades Al final Siempre suma uno ¿Vale? Bien Ahora nos vamos a descargar Los otros datos ¿Vale? Porque queríamos comparar La felicidad Con el índice De desarrollo sostenible Pues bien Es exactamente lo mismo Pero nos estamos descargando Este fichero El global index ¿Vale? Aquí si os fijáis Ya empiezan a cambiar Las cosas ¿Por qué? Porque este es el Excel Que nos acabamos De descargar ¿Vale? Entonces No es como el anterior Que el anterior Era una tabla Bastante sencillita ¿Vale? Este es una Este es un Excel Que tiene Pues bastantes Taps Y Cabeceras Y cosas raras Entonces ¿Cómo podemos leer Este Excel directamente Sin tener que andar Modificándolo? Pues bueno Aquí lo que nos indica Es que nos interesa La hoja 4 ¿Vale? La hoja 4 1, 2, 3, 4 ¿Vale? Y la primera fila La vamos a ignorar ¿Vale? La primera fila La ignoramos Y eso es lo que le decimos aquí Skip 1 Ignórame la primera fila ¿Vale? Y luego Nos vamos a quedar Solo con estas columnas El country El país El identificador El score Que nos interesa La población El GDP Por cápita Por habitante O sea El producto interior bruto Por habitante En 2017 ¿Vale? Todo esto son Columnas Que tenemos aquí ¿Veis? Global index Tal Aquí lo tenemos ¿Vale? El ID Entonces Nos estamos quedando Con esas columnas En lugar de Hacer una selección Por Por un número Como hicimos antes Aquí estamos seleccionando Por Nombre de las columnas Esto evidentemente Esto sería equivalente A Si usáramos DPLIR A usar Select Y esto ¿Vale? Sería equivalente Porque el Select Es como el Select Del SQL No selecciona Las columnas Que nosotros queremos ¿Vale? Esto es en R En R clásico Y esto es En Con DPLIR Os animo A que vosotros En casa Pues ejecutéis Con DPLIR ¿Vale? Para que veáis Que os sale lo mismo Si os fijáis aquí Delante Que es el indicador De las filas No estoy poniendo Nada Igual que antes ¿Vale? Todo lo estoy poniendo En el indicador De las columnas ¿Vale? Esto en algunos Otros lenguajes Como MATLAB Tenemos que poner aquí Dos puntos Aquí no ¿Vale? Hay que dejarlo Bate Bien Y aquí Le renombramos Las Las columnas Le vamos a decir Pues este es el país Este es el identificador De país Este es el Índice De Sostenibilidad La población Y el Producto interior Bruto Por habitante ¿Vale? Vamos a ver El resumen Que tenemos aquí Pues lo mismo País Aquí tenemos Más países 193 Aquí están todos los países Antes tenemos Solo 153 Recordadlo El Índice De desarrollo Sostenible Tenemos NA Recordad Lo que eran NA Valores que no Vienen rellenos No sabemos Cuál es En el SGD Índex Tenemos Pues el valor Medio Y mediano Bueno Pues en este caso No No coincide ¿Vale? Bueno Pues hay una Pequeñita Desviación ¿Vale? Las poblaciones ¿Vale? Y el GDP Por habitante ¿Vale? Aquí cuando Suele ser esto Normal En cuanto te pones A mirar salarios O Producto interior Bruto Que te ocurra esto Que la media Sea mayor Que la Que la mediana Esto es porque Si por ejemplo Piensas en distribuciones De rentas Suelen ser Pues es así ¿Vale? Con unas colas Muy 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 Largas ¿Vale? Con unas colas Muy largas Existen gente Muy poquita gente Que cobra muchísimo O existen países Que tienen una renta Muy alta Y eso hace que la media Tire un poquito A la derecha ¿Vale? En cambio La mediana Pues Respecto a la mediana La mediana No se ve tan afectada Por esos Por esos Pequeños Valores Que son tan extremos Bien Vamos a unir Los dos data frames ¿Vale? Por la columna País Y Tenemos solo 133 filas 133 Recordad Que antes Teníamos Teníamos 153 Columnas ¿Qué es lo que Nos está haciendo Este merge ¿Vale? Este merge Nos ha cogido ¿Vale? Este data frame ¿Vale? Y nos ha cogido Este otro ¿Vale? Los puedo abrir aquí Y nos los ha Unido ¿Vale? Df total Voy a cerrar Voy a cerrar Lo de los Terce Lo otro Mente ¿Vale? Entonces Este Y este Combinados Forman Este Si os fijáis Lo que hace Es Aquí Lo estoy haciendo Por el indicador De País ¿Vale? Entonces Le digo Start Hazme un Join O un merge Es equivalente De Esta tabla Con esta De aquí De la derecha ¿Vale? Entonces ¿Qué hace? Por país Me viene Y me dice Vale Aquí País Afganistán País es la clave Afganistán Tengo País ID SGD Index Vale Toda esta fila Me la llevo Aquí Busco País Afganistán Pues Este está Abajo del todo ¿Vale? Pues vale Región Sudáfrica SWB Tal Continente Asia Vale Me lo traigo aquí Al DC total Afganistán Pues Pongo el País ID Tal 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 El GDP Per cápita Todo esto Estos cuatro valores Los he sacado de aquí De esta primera Este primer data frame ¿Vale? Y los otros Región SWB De F Continente Los he sacado De este otro ¿Vale? He ido haciendo Un cruce Es Es un Un inner join Como podemos tener En SQL ¿Vale? O en O el merge También que Podemos tener En En Python ¿Vale? Y es Inner ¿Vale? Es decir Si Aquí Hay un País ¿Vale? Que Que no entiendo Que no está En el En el Otro lado No lo voy a poner ¿Vale? O está escrito O lo tengo Pero está escrito De forma distinta ¿Vale? Por ejemplo Estados Federados De Micronesia Pues aquí Creo que no la tenemos ¿Vale? O aquí Que tenemos Kosovo En el otro lado No aparece Con lo cual Esas filas ¿Vale? No se van A rellenar Solo aparecen Las que están En los dos Si queremos Hacer un Left join O un Right join ¿Vale? Podemos Hacerlo ¿Vale? Simplemente Le tenemos Que decir ¿Vale? Si nos Queremos Quedar con Todos los Elementos De la Izquierda O con Todos los Elementos De la Derecha ¿Vale? Si por ejemplo Aquí ¿Vale? En el En este Merge DC Total Yo hubiera Hecho DC Total Con Todos Los Países ¿Vale? Si aquí Pongo All X Igual A True Me está Me está Cogiendo Todos Los Países De la Izquierda ¿Vale? Y si Miramos Las Dimensiones 193 Países ¿Vale? Tenemos Aquí Efecto Total Con Todos Los Países Pero Claro ¿Qué ha ocurrido? Pues ¿Qué ha ocurrido Con Con Los Países Que No Estaban En El Segundo Data Frame ¿Vale? En El W HR ¿Vale? El World Happiness Report Pues Que no Me los Rellena Me los Deja Como En Neas ¿Veis? El Caso De Andorra ¿Veis? O El Caso De Angola Que Tampoco Me lo Ha Rellenado Me lo Ha Dejado Todo En Neas ¿Vale? Pues Ahí Está El Caso De Bahrein ¿Vale? Barbados Es Igual Todos Los Que Están Aquí En En Nea Que Tienen Todas Estas Columnas Nea No Me Los Ha Podido Unir Con Nadie Pero Me Los Pone Me Dice Oye Mira Yo Solo Conozco Estas Columnas ¿Vale? Y Te Las Pego Aquí El Resto No Las Conozco Te Las Dejo Con NA Si No Hubiéramos Puesto El X Igual A True Pues Podríamos Haber Hubiéramos Perdido Perdíamos La Información De De Esta Filantera ¿Vale? Entonces Nosotros Queremos Hacer Un Inner Join ¿Por Qué? Porque Queremos Obtener Tanto El Índice El SG Index Del País Como El SWB Queremos Comparar Uno Con Otro ¿Vale? Por eso Estamos Haciendo Un Inner Join ¿Vale? ¿Qué Podemos Hacer Para Mejorar Este Para Mejorar Que Nos Crucen Bien Porque Recordad Que Estamos Teniendo Solo 133 De 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 Los 153 Pues Bien Lo Que Nos Ocurre Es Que Los Nombres Pues A lo Mejor Son Ligeramente Diferentes ¿Vale? Pero Aquí En DFGLIR Viene Un País Punto ID Que Es Un Identificador Único De País De Tres Letras Podemos En La Función En El Data Frame Que Teníamos Antes Del DC Del World Happiness Report De La Felicidad Podemos Añadir Esa Columna De País ID Y Lo Hacemos Con El Country Code ¿Vale? Con La Función Country Code Y Le Decimos Para Este Nombre De País Búscame Búscame Este Código ISO Claro Lo Bueno De Esta Función Country Code Es Que Al País Se Lo Puedes Pasar En Distintos Nombres ¿Vale? Nombres Que De 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 Distintos Idiomas Nombres Que Si A lo Mejor Pones Un Punto O No Pones Un Punto Emiratos Arabes Unidos O Lo Pones Puntos En Algún Lado O Pones Estados Unidos ¿Vale? Te entiende un poquito Te entiende un poquito Como Que es lo que Cuál es el nombre del país Que tú quieres Poner ¿Vale? Está mejor hecho Entonces generamos Una nueva columna Igualmente Se queja de que Kosovo No No existe ¿Vale? Y bueno Pero es que No lo tenemos En el En el otro lado ¿Vale? En el En este data frame Aquí no No tenemos Kosovo Que es Que es lo que hemos Buscado aquí Con Grep L ¿Vale? Buscamos la palabra Kosovo Entre todos los países Del data frame Con el que vamos a hacer Join Y vemos que Que es que no está O sea que no hay No hay ningún problema Kosovo no tiene ese código Porque ya os digo No es un país Que sea reconocido Por La comunidad internacional En su totalidad El toolower Lo hago simplemente Para pasarlo a minúsculas Porque claro Estoy comparando Texto tal cual Entonces quiero que Todo esté en minúsculas Aquí lo he puesto En nombre En minúsculas ¿Vale? Bien Ahora sí que podemos Unir Los dos Data frames Porque aquí ¿Veis? Ya tenemos la nueva columna Que es País ID ¿Veis? Finlandia Dinamarca ¿Vale? Suiza Que es la confederación helvética ¿Vale? Y veis Por país ¿Vale? Sufijos GLIR y WHR Es Para aquellos sitios En los cuales Tenemos dos columnas Que se llamen igual Como por ejemplo Aquí tenemos una columna Que es país Y aquí tenemos otra columna Que es país ¿Vale? Vamos a unir Por país Punto ID Entonces dice Oye Y si tengo dos columnas Que se llaman igual Cuando las junte ¿Veis? Como aquí Que las ha juntado ¿Cómo las llamo? Porque no puedo tener Dos columnas llamadas igual Porque sería un lío País Pero país ¿De qué sitio? No Pues tienes que decirle Entonces le añadimos Un sufijo Y el sufijo Que le añadimos es .glir A la que vienen De aquí glir Y .whr De WorldHatiness Report Las que vienen de aquí ¿Vale? Y hacemos el enerrow Y ya nos salen Los 153 Que queremos ¿Vale? Que nos salen Todos los de aquí ¿Vale? Si os estáis fijando Nos estamos quedando Estamos haciendo Un right join Nos estamos quedando Con todos los elementos De la derecha Como antes os he explicado El left Pues lo mismo Pero el right ¿Vale? Vamos a ver Los países Que aparecen Aquí Pero que No aparecen En este otro lado ¿Vale? Entonces buscamos Simplemente Aquellos ¿Vale? En total Aquellos Que su país Punto Glir Es decir El nombre Del país Que me he traído Sea Nulo ¿Vale? El nombre Del país Del data frame En glir Sea nulo ¿Vale? Bueno, esto lo podemos Por la cual Hemos unido ¿Vale? Entonces Nos ha ido a buscar Un país ¿Vale? Llamado Hong Kong En este data frame ¿Vale? Y aquí no existe Hong Kong ¿Vale? No está puesto Porque en el índice De felicidad En el índice De felicidad Sí que estaba Metido Hong Kong ¿Veis? Si tenemos El valor De felicidad Para Hong Kong Pero no tenemos El valor De felicidad El valor Del Desarrollo Sostenible ¿Vale? Para Hong Kong Hong Kong No es un país Es una región De China ¿Vale? Lo mismo ocurre Con los territorios Palestinos Pues que Sí Tenemos el índice De felicidad Pero realmente No está reconocido Palestina Actualmente No está reconocido Como país Tal cual ¿Vale? Pues lo mismo Y con Taiwán Que bueno Esto ya es más Delicado ¿Vale? Y bueno Kosovo Que es lo que Decíamos antes Esto lo vemos aquí Porque nos estamos Quedando ¿Veis? Con los elementos Que son NA Dentro De nuestro DataFrame Total Del indicador Del país Que viene De este DataFrame Del GLIR ¿Vale? Y serían estos ¿Vale? Ahora Vamos a la gráfica Que queríamos Pintar ¿Vale? Que os acordáis Del artículo De Nature Ya la tenemos Aquí ¿Veis? Estamos pintando El índice Desarrollo Sostenible Entre el bienestar Subjetivo ¿Vale? Para cada uno De estos Continentes En la revista Nature Ponen otra Diferenciación De continentes Pero bueno ¿Qué es lo que Estamos añadiendo También? Esta curva ¿Vale? Igual que hacen Ellos Que es Una curva Que sigue Una parábola ¿Vale? Es decir Cuanto Más aumenta El desarrollo Global Sostenible Aumenta Mucho más El bienestar Subjetivo No es lineal Es cuadrático ¿Vale? Por eso la fórmula X más Y X al cuadrado ¿Vale? No podemos Poner X al cuadrado ¿Vale? Así Suele Recomendar Hacer esto Luego veremos Porque cuando veamos Regresiones lineales ¿Vale? Y aquí he dicho Que me lo pinté La línea En color rojo Red ¿Vale? Si os fijáis ¿Vale? El Aquí he metido ¿Vale? El Índice global El índice de desarrollo Sostenible En el eje X El Y ¿Vale? El bienestar Subjetivo Y luego aquí He puesto ¿Veis? El continente Pero solo en los puntos ¿Vale? Solo en los puntos Entonces Los puntos Sí que están De un color distinto Si os fijáis ¿Ves? Los puntos Sí que tienen color Pero la gráfica Es común ¿Vale? Pero si en lugar De ponerlo aquí Lo meto aquí En las estéticos Globales Porque estos son Los estéticos Globales Esto Es como si lo hubiera Metido aquí Y si lo hubiera Metido aquí ¿Qué es lo que tenemos? ¿Vale? Quito el color red De aquí ¿Vale? Para no sobreescribirlo ¿Y aquí qué está haciendo? Una gráfica Por cada uno De los continentes ¿Vale? Está haciendo una gráfica Por cada uno De los continentes ¿Por qué? Porque este color Me lo ha metido aquí Si yo Como hemos visto antes Le esfuerzo Y digo No, mira, oye Ignora este color Y me pones el color rojo Pues me dice Ah, vale Entonces Ignoro la variable color Y la aplico solo A los puntos Que aquí no me ha dicho nada Si aquí pongo color Blue ¿Vale? Pues me ha ignorado El color ahí también ¿Vale? Con lo cual Ponerlo aquí como estético ¿Vale? En global Es como que Bueno, no es como que Nos lo inyecta En cada una de estas funciones ¿Vale? Y así es como Podemos ir haciendo dibujos Mucho más Mucho más bonitos ¿Vale? Pero bien Si os acordáis Del dibujo original ¿Vale? Del PDF original Lo voy a sacar aquí Tenía Unos nombres De unos países ¿Vale? Esta es la gráfica Que estamos intentando sacar ¿Vale? Para que Lo recordéis Tiene aquí Unos nombres De unos países Con unas flechitas Pues bueno Vamos a intentar Hacer eso No con todos Los países Que tienen Sino con Los que a nosotros Nos dé La gana un poquito ¿Vale? ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno Primero Vamos a pintar esto Aparte Para que lo veáis Existe ¿Vale? Existe el comando GeomText ¿Vale? Que tenemos aquí Vamos a poner GeomText Pues Un valor Que El texto Que queramos Hola Y lo ponemos En la coordenada 60 ¿Vale? X60 Y en la coordenada Y 6 Aquí Aquí La ve ¿Vale? Aquí me lo ha pintado ¿Vale? Con cada uno De los colores Del Con cada uno De los colores De los continentes Vamos a ponerle Color Black ¿Vale? Bien Entonces ¿Qué pasa si yo quiero poner Para El índice De un país ¿Vale? El de uno de los países De aquí Pues Vamos a elegir Un país Al azar ¿Vale? Por ejemplo No sé El que se encuentre En el índice 20 ¿Vale? Está Botswana ¿Vale? Botswana Pues En Botswana Si quisiera poner El nombre De Botswana Botswana Está El SGD Index Es 59 76 ¿Vale? Y Esto El índice De bienestar Es 3,4 ¿Vale? Pues lo pinto aquí 3,4 ¿Vale? Pero claro No No se ve muy bien Como Donde Donde está El país Entonces Puedo pintar Una línea ¿Vale? Pero claro Voy a A mover Un poquito Donde está Donde están Las letras Para desplazarlo Y que el texto No esté justo Encima de los puntos ¿Vale? En lugar De usar Los números Tal cual Me voy a quedar Con 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 la fila BT De Boswana ¿Vale? Quedo con esta fila Entonces Ahora aquí Puedo hacer BT Dólar El SGD Index ¿Vale? Y aquí BT Dólar SW ¿Vale? ¿Vale? Se me ha ido Y aquí El SW ¿Vale? No ha cambiado nada Pero ahora Lo voy a desplazar Hacia arriba Pues Un puntito ¿Vale? Y hacia la izquierda Otro puntito ¿Vale? Un poquito Lo desplazo ¿Vale? Lo desplazo Hacia abajo Perdón ¿Vale? Porque es Vale ¿Y ahora ¿Qué quiero hacer? Quiero pintar Una línea Que vaya Desde Las coordenadas Originales Estas ¿Vale? Hasta las coordenadas De destino Que son X-Ent Y-Ent Las coordenadas De destino Le voy a borrar El menos uno Y aquí Le borro el menos uno Y-Ent Y le digo De color azul ¿Veis? Ahí está Entonces ahí está Botswana Y nos ha pintado La línea Hacia el punto El texto Y nos ha pintado La línea Hacia el sitio Donde está Donde está Realmente El puntito Que acabamos De hacer ¿Vale? Bien Esto que he hecho Lo podemos hacer Para cada uno De los países Que nosotros Queramos ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos A hacer aquí? Colombia ¿Vale? España Dinamarca Nigeria ¿Vale? Haití Ucrania ¿Vale? Son estos países Con estas coordenadas ¿Vale? Y en lugar De ir haciéndolo Yo a mano Lo de añadir Este texto Y este segmento Lo vamos a hacer En una función ¿Vale? Una función Que va a recibir El total ¿Vale? El data frame total G Que va a ser El objeto GGplot Porque aquí Yo esto Puedo guardarlo En una variable ¿Veis? Esta es la maravilla GGplot Esto es una variable STRG ¿Veis el contenido? Si Lo imprimo Me lo pinta Por pantalla Y si a este objeto Yo le digo Ahora añádeme el texto Me añade el texto ¿Veis? Aquí puedo sumar Lo que quiera ¿Vale? Puedo ir añadiendo GG title Puedo ir añadiendo Lo que yo quiera ¿Vale? Esto Esto nos da mucha versatilidad Entonces Yo solo estoy pasando A la función Este objeto Y también le estoy diciendo Un país ¿Vale? Voy de uno en uno Entonces Para ese país ¿Vale? Se queda con las coordenadas X e Y ¿Vale? El NA omite Simplemente Pues para quedarse Para evitar Que tengamos Valores Que sean NA Nos los borra ¿Vale? Entonces Con esto Simplemente Nos estamos quedando Con la coordenada X e Y Con esto Desplazamos Nuestro texto ¿Vale? Un poquito ¿Vale? Un poquito hacia abajo Y un poquito hacia la izquierda 0,3 Y 0,2 ¿Vale? Y aquí Con esto GeomText Pintamos El nombre del país ¿Vale? En esta posición Aquí Y aquí Y luego Pintamos un segmento ¿Vale? Que vaya de La posición Donde está el punto Que está en estas coordenadas ¿Vale? ¿A dónde está el texto? Que está en estas otras Lo pintamos La línea azul ¿Vale? Y es lo que Hacemos aquí Primero Creamos el objeto GGplot ¿Vale? El El color Lo hemos metido Aquí directamente Porque si os estáis fijando Un poquito Cuando aquí Yo hago Esto No me está pintando Una vez Botswana Sino que me lo está pintando Tantas veces Como continentes Ahí ¿Vale? Pero si lo metemos aquí Directamente Por eso aparece Un poquito más negro Si lo metemos aquí Directamente Solo nos va a poner El color En los continentes ¿Vale? Por eso aquí Nos habíamos visto Obligados A poner color Black ¿Vale? Entonces Voy a pintar Simplemente Sin esta línea ¿Vale? Sin esta línea Hay que darle dos veces Esto Porque a veces Falla cuando tenemos dibujos Aquí ¿Vale? Tenemos esto ¿Vale? El diagrama que conocíamos De antes Esto es Por ejemplo Aquí lo he añadido Por si queréis Que la figura Sea más ancha Y más alta ¿Vale? Es un Atributos que se pueden dar ¿Vale? Y aquí Vamos a ir recorriendo País a país Y vamos a ir sumando ¿Veis? Sumando al G Al objeto país Más textos ¿Veis? En ese TRG Aquí Realmente esto Lo que puedes ir haciendo Es sumarle Más capas Más características Más capas Entonces Le sumas una capa de texto Y luego de un país Y luego le sumas otra capa de texto De otro país Y luego le sumas otra Y así con Todos los países Que tenemos definidos En este vector ¿Vale? Antes de nada Claro Hay que ejecutar esto Que es la función Get País ¿Vale? Y aquí lo tenemos ¿Veis? Ucrania, Nigeria, España Alemania Dinamarca Finlandia estaba aquí Era el que mejor tenía ¿Vale? Aquí estamos en España Aquí está Colombia ¿Vale? Es Parecido a esto Que tenemos aquí ¿Vale? Pues bien ¿Qué decís? Que quiero pintar las banderas Una cosa muy curiosa ¿Veis? Con el Country Code Le podemos pasear El país ID Y le decimos Ojo Antes le estábamos Diciendo el Country Night Todo el rato Pero le digo Ahora No Ahora me vas a coger Esto es el ISO 3D De tres caracteres El nombre del país En tres caracteres Y me vas a devolver El Símbolo Unicode Del país Es decir La bandera ¿Veis? Que bonitos son las banderas En Unicode La última es Kosovo Y esto Lo vamos a guardar En Un DataFrame En una columna Del DataFrame Bandera ¿Vale? Y lo vamos a pintar ¿Veis? En ggplot Le ponemos x Ponemos y Como habíamos hecho antes Pero ahora En lugar de geompoint Vamos a usar GeomText ¿Vale? Y nos va a pintar Este texto El que diga En el label bandera ¿Vale? En la posición Dada por x Y por y Esto es lo que nos saca Qué bonito ¿Vale? Si os fijáis El texto está encima De la recta Porque Primero hemos ejecutado Lo que es la recta En la curva Y luego el texto Si cambiamos el orden ¿Vale? Porque el orden importa Nos quedaría al revés Y esto no No queda tan Tan bonito ¿Vale? Entonces Con esto Lo podéis ver ¿Vale? Bien Vamos a añadir Una Una variable más ¿Vale? Que es el PIP per cápita ¿Vale? Y lo vamos a añadir En el En el radio ¿Vale? Esto Bueno Lo del color Ya lo vimos antes Como influía ¿Vale? Entonces aquí Lo que estamos diciendo es Para X ¿Vale? Para X me coges El índice de desarrollo Sostenible Para Y me pones La felicidad Y Me pones Unos puntos ¿Vale? Con el color del continente Como habíamos visto Y el tamaño ¿Vale? Como quiero que el tamaño Solo afecte a Solo afecte a los puntos Lo estoy metiendo aquí Igual que el color Quiero que solo afecte a los puntos Como habíamos visto antes El tamaño El GDP Per cápita ¿Vale? Y esto es lo que tenemos Pues aquí se ve Que los países Que tienen un PIB Per cápita Más alto Pues Son más felices ¿No? Porque aquí están Los puntos más gordos Y aquí los puntos más pequeños Y además Somos capaces de ver Pues que se concentran Principalmente En Europa ¿Vale? Esto sería un poco Pues Como estamos viendo Correlaciones Relaciones En estas tres dimensiones En El PIB de un país El Bienestar subjetivo Y el índice de desarrollo Sostenible ¿Vale? Evidentemente Cuanto más dinero Tiene un país Para gastar En desarrollo sostenible También significa Que tiene más dinero Para gastar Para que la gente Sea feliz ¿Vale? Sería muy difícil Encontrar Cuál es la Causa Y cuál es el efecto De De todas estas Variables ¿Vale? Si Si la causa Es que la gente Es más feliz Y eso hace que El El PIB Sea mayor O es al revés El PIB Hace que la gente Sea más feliz ¿Vale? Estas cosas son Difíciles de Encontrar Y bien Pues Si queremos Encontrar Las Las correlaciones Como habíamos Dicho antes Pues usamos El Coreplot ¿Vale? La librería Coreplot Que habíamos visto antes Y calculamos La correlación Entre el índice Desarrollo Sostenible El Indicador De la felicidad El El GDP El PIB Per cápita PIB Per habitante Y la población ¿Vale? Pues la población Parece que no correla mucho Con el resto de las cosas ¿Vale? Tenemos países pequeñitos Que la gente Es muy Feliz Y países muy Grandes Donde la gente Puede ser Igualmente feliz No tiene por qué Ser relacionado Pero si El PIB Per cápita Si está muy Correlado Con el índice De felicidad Evidentemente Como veíamos antes Y con El índice De desarrollo Sostenible Porque esto Aparecen aquí Los puntos Pues es lo que se veía aquí La mayor parte De los puntos gordos Están arriba A la derecha Así es ¿Vale? Y ahora Lo que vamos a ver Aquí lo podemos agravar Es Otra librería ¿Vale? Que es la librería Plotly Voy a tomar Voy a tomar un descansito Three Ah 'll One Two Two représ Typzero Tっ T T T T T T Gracias.